Ay pobrecita, en el Teatro Monumental vivimos momentos inolvidables, maravillosos, 21 semanas de mucho éxito donde estuvimos tan cerca de ustedes todos los domingos, por supuesto queremos recordar lo que para nosotros fue fantástico y pienso que para ustedes también, desde su casa y la gente que asistieron al Monumental vamos a un pequeño recuento cortito de algunos momentos vividos ahí en el Teatro Al Jason y al Cristian y al Pedro, el modelo de Pedro, porque es muy lindo Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas, que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor, yo no soy nadie Al vengan conmigo en el Teatro Monumental Sabemos que es difícil hablar en momentos como este pero el cariño de la gente yo creo que te va a hacer pensar que vale la pena seguir adelante ¿Te quieres casar conmigo? De aquí, hola, de aquí, hola, de aquí, hola, todo el mundo saltando No me olvidas que vuelvas y se va Yo no creo que te hagas como ayer Ya no tengo nada que perder Si no estás conmigo esta vez ¿Qué? Y no pasa nada, ¿eh? Si no estás conmigo esta vez Te respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto Te limites y coleando Uy, uy, perdón, princesa La tengo atentada Ya sé con quién me voy a casar, con el mejor espécimen de esta galaxia ¡Conmigo! No, ella se queda con su pollo supersónico, muchachas Alegramos mucho por este reencuentro junto a su madre y junto a sus... A todos A los modelos Los mejores modelos de Chile, las mejores modelos de Chile están con nosotros ¿Se le paró el mecanismo o la roldana? No, la piola, que de aquí estoy callando un escote lobo Estáis que ando con ganas en la costa Oiga, cuidado Gracias ¡Que los nunca te viva! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Me hicieron emocionar varias veces los jóvenes, la juventud en el Teatro Monumental. Nos vamos a reencontrar. Estaremos en Viña también, en el festival con los jóvenes, con los lolos, en algún momento compartiendo con esta juventud que me ha hecho revivir momentos tan importantes de lo que ha sido toda mi carrera. Así que un millón de gracias. Gracias a todos los artistas nacionales e internacionales que estuvieron con nosotros.